Elber Álvarez Nacido donde? En Sagún, Córdoba Bueno, tradición, de donde viene conocimiento es decir, una pequeña reseña de donde aprendió el instrumento, el cultivo de la gaita Bueno, primero la que se trae por aquí que mi bisabuelo era morruano de tocador de pito atravesado y tamborero y de ahí, hace aproximadamente 15 años en el bachillerato de Colomboi empezamos con la idea de la gaita pero no trabajábamos gaita, sino una flauta de atravesa pequeñita, hecha de carrizo, hecha de forma artesanal después, cuando comenzamos a salir a los eventos, a los festivales conocemos gente que trabaja la parte de gaita me regalan gaita, yo les regalo los piticos y ahí comenzamos a trabajar y a investigar con los antiguos, con los viejitos donde quiera que estaba un viejito, ya estábamos metido nosotros O sea que entonces el resumen es empírico vamos por parte ¿Nombre? Juancho Nieves ¿De dónde? Soy nacido en Planeta Rica, Córdoba criado en Zagún y bueno, mi... ¿Cuál es la trayectoria? La trayectoria con la gaita se remonta tal vez a mi niñez que escuchaba al maestro Manuel Cordero en Planeta Rica que era un excelente gaitero y luego cuando ya empiezo a meterme un poco más en serio con la gaita fue en el año 85 con el maestro Eden Brum con el grupo Son Calamari desde esa época siempre estuve ligado de una u otra manera pero no tan metido en el cuento de la gaita sino hasta más o menos el año 99 que fue cuando me puse pues a hacer unas pruebas con unas gaitas que resultaron con unos acompañamientos y no sé qué y terminaron siendo un disco que se conoce como Su Majestad la Gaita ahí es más o menos el comienzo ya en serio en firme pues O sea, ustedes tienen tradición gaitera ya de unos 10, 15 años aproximadamente aproximadamente sí más o menos desde el año 85 bueno, cuál es el nombre del grupo de ustedes o cuál es la propuesta que ustedes tienen que hacerle a Colombia o sea, ustedes como institución, cómo se llaman o trabajan en un equipo esto es un equipo de trabajo siempre siempre grandecito por lo menos ahora nos vemos al frente de Buenchillo pero detrás de ese trabajo hay una cantidad de gente hay unos amigos de Montería que tienen un taller que tienen un grupo de música por lo menos nosotros tenemos un grupo que se llama Trapiche de Colombo Juanjo tiene su trabajo individual y los muchachos de Montería tienen otro que se llama Tradición entonces entre los tres nos coordinamos con la fabricación de los cilindros yo en la elaboración y Juancho en la asesoría de la parte musical ese es el grupo de trabajo pero el grupo Trapiche, digamos, está formado, está consolidado tenemos 15 años de trabajo empezamos en el 90 a principios del 90 y hasta ahora siempre nos hemos mantenido de evento en evento ustedes son cultores del género de Gaita la formación nuestra ha sido de evento en evento bueno, ahora si entremos en materia entonces, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen que mostrar con respecto a los aerófonos que están trabajando? bueno, lo principal es una Gaita de forma, con materiales tradicionales pero con una afinación ya más precisa ¿cómo se le dice? temperada eso, temperada esa es la propuesta inicial cuando yo conozco el trabajo de Juancho que era la que está arribita, arribita la última bueno, por la parte mía empieza de este modo yo una vez empiezo a ejecutar Gaita el muchacho que me dio las primeras bases de ejecución me enseñó a montar la cabeza era un fabricante no era buen ejecutante pero sí era un buen fabricante él se llama Gilberto Monsalve vivía en Cincelejos fue para Venezuela hace años que no lo veo bueno, él me enseñó a elaborar las Gaitas pero de forma artesanal, de forma tradicional sí, yo siempre había intentado hacerlo pero no tenía los medios las informaciones correctas cuando Juancho llega a Salón que ya tenía el trabajo de su majestad la Gaita nos encontramos un día y le dijo no, que se le había dañado la pluma entonces yo me llevé la Gaitica para la casa y lo que hice fue abrirle un espacio aquí para no cambiar la cabeza para no cambiarle la afinación montarle una pluma nueva y cogí esta Gaitica y la medí cuánto tiene de largo la fragmenté en 32 partes entonces comencé a mirar en qué partes quedaba cada orificio y comencé a experimentar con otro cilindro un poquitico más largo y a hacer las mismas divisiones y a buscarla y así se fueron dando todas las afinaciones diferentes fuimos anotando este largo da este tono este otro largo da este otro tono y así y después con el trabajo con Gaita Larga lo mismo ya cuando ya yo tengo la idea esa ya comienzo a preguntarle a Juancho cómo es lo de las estructuras la creación de las escalas la formación de escalas entonces comienzo a botarle corriente a todo eso entonces yo armaba una Gaita y le digo a Juancho y prueba te falta esto te falta acá desafinas aquí y hay que hacer esto entonces en ese proceso hemos llegado a toda esta investigación esto fue el principio ya después que encontramos el canon preciso de dónde van los huecos en qué para armar diferentes tonalidades nos encarregamos en otro entonces en buscar comodidad o sea ya Juancho traía una idea que me había mostrado que era este cilindro esto es PVC tenía más o menos la idea de esto entonces con los amigos de Montería le llevó Juancho la idea y comenzaron a explorar esto y entonces dio como resultado ya con cilindros de madera este trabajo este queda bien ajuste ¿esa qué madera es? esto es Brasilete o también como le dicen acá Nazareno esto es Cedro una madera que es bastante liviana fácil de trabajar y de una buena sonoridad esto es Pino que también tiene una sonoridad espectacular pero estamos hablando que eso es un tronco ¿cómo le llaman ustedes? listón un listón de madera esta es la idea principal un amigo un amigo de Montería que es el ingeniero que sufrió un accidente de trabajo se puede decir y quedó cuadrapléjico sus manos son las que medio alcanzamos el resto está en una silla errada entonces él había visto este trabajo esto es ensamblado una cara y otra cara dos canales dos canales este trabajo lo hacen los muchachos en CRT que son evanistas entonces ellos cogían un listóncito un pedazo de madera le hacían un canal y le cogían otro recto y lo pegaban con colpón después lo redondeaban pero el problema de ellos es que los calibres no son precisos nunca queda redondo entonces William Ramos se llama nuestro amigo perdón él trabajaba en perforación de minas y además era músico de grupos de gaitas entonces por su afición a la gaita un día empezó a pensar en cómo perforar madera para fabricar gaitas y allí fue donde nació perdona que te interrumpí pero sí, sí, sigue la máquina el diseño lo hizo le dijo al sobrino Carlos traete un papel traete lápiz traete bueno así como con sus manos incómodas mide de tanto de aquí hasta acá mide por aquí tanto mide por acá y hizo el diseño de una máquina la máquina de qué consta es un riel cuadrado así de cuatro esquinas rectángulos y otro riel que corre por dentro se mueve con unas guías y una broca que prepararon y la ensamblaron en una punta de hierro de un metro entonces lo que hacen es hay unos separadores donde se mete el listoncito de madera se ajusta y se encima por el piel se desplaza hasta la hacia la punta de la broca se la broca está fija se logra este trabajo que es perforar el cilindro una vez termina este proceso ya pasa a otro de los compañeros que que él es evanista de los buenos cada uno cumple una función sí una función diferente el pelado que hace las perforaciones esos son 5 minutos 10 minutos dependiendo de la madera eso es rapidito entonces este Carlos que es el alias el macho man como decimos nosotros el experto en la banistería se lleva el listoncito y le saca las esquinas o sea queda así ya vuelve al taller y en el taller hay otra máquina también diseñada por William que son que es un torno dos molinos molinos eso casero sin la parte de la maniguita donde va la maniguita lleva una una polega ¿cierto? ¿se llama eso? una polega entonces esa polega va con una correa a un motorcito entonces eso hace girar la polega y hace girar otra varilla que va hasta otro molino de este lado ¿ya? ese le sirve de torno lo que hace Carlos es asegurar este 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 listoncito asegurarlo ahí y ponerlo a girar entonces con sus herramientas de trabajo normales de un tornero de tornero profesional ya que en este trabajo ya queda este este trabajo que ya es el cilindro terminado pulido ya esto es todo el trabajo que ellos hacen ya de aquí llega a mis manos que soy que los construyo monto la cabeza ese es el primer paso ese es el monto la cabeza antes de hacer los orificios los orificios es lo último primero montamos la cabeza este por medio de la de ir cortando llegamos a a la tonalidad que deseamos por lo menos ya nosotros tenemos tenemos una lista de posible distancia porque la distancia nosotros no decimos es así no son distancias aproximadas por lo menos mi bemol sería aproximadamente en 49.5 centímetros entonces nosotros lo cortamos un poquitico más unos 51 centímetros montamos la cabeza y la ponemos a zona de ahí está dando un re bastante pasadito más o menos entonces que es lo que vamos haciendo cortando de pedacito de pedacito de pedacito con que miden ustedes la frecuencia con con un afinador por ahí debe andar vamos mirando y se tiene siempre en cuenta de que de que cada cilindro produce varios sonidos produce la nota produce la octava la quinta y la otra octava superior entonces teniendo en cuenta eso va uno probando hueco por hueco o sea primero todo cerrado y ya después después hacemos el proceso que había hecho con la otra de tica que es fragmentarla en 32 partes y buscar más o menos donde va a quedar cada hueco y hacerlo pequeñito nosotros decimos que son distancias aproximadas longitudes aproximadas porque no tenemos un molde para las cabezas entonces la cabeza puede tener unos milímetros más unos milímetros menos por eso hablamos de que son distancias aproximadas de la longitud de los tubos para la de las cabezas es con cera de abejas de carbón molido y pluma de pato pero entonces en el proceso acá de ahora perdón elbert que nos permite esto tener un diámetro interior preciso siempre de cinco octavos entonces ya sabemos que los tubos salen con un diámetro estándar exacto que es lo que no tiene uno cuando trabaja con los materiales tradicionales acá uno ya tiene una estandarización de las medidas que fue el problema cuando iba a construir esta gaita que me tocaba conseguir un calibre que fuera mucho más pequeñito que el que estábamos utilizando por lo menos este si el calibre es más o menos como el de este instrumento de este cilindro para hacer una que sea ya más o menos de fan adelante que la la distancia ya se va recortando ahí se va perdiendo la la estructura esa de de la nota la octava la quinta si uno logra la la primera la nota principal cuando va a ser la octava la octava tiende a estar pasadita un poquitico y la quinta está dando casi la sexta entonces hay que conseguir un calibre mucho más pequeñito es por eso por eso fallé en este en este hueco estamos apenas experimentando en este tamaño ya por lo menos ya tenemos la base y a la próxima ya si queda bien parejita